Las autoridades del municipio de Sonzón capturaron mediante una orden judicial a alias Pecas, quien sería el responsable de al menos cinco hurtos bajo la modalidad de factor de oportunidad. En un trabajo articulado entre la Fiscalía Local, la Sijín y la Estación de Policía Sonzón, se logró capturar por orden judicial en el sector La Calzada a Juan Camilo Henao Blandón, alias Pecas. Este sujeto recordemos que era el responsable de aproximadamente cinco hurtos bajo el factor de oportunidad acá en el casco urbano del municipio de Sonzón. De igual manera intentó realizar otros hurtos que no logró materializar, pero se había convertido en todo un mito de inseguridad para los habitantes del municipio. En este trabajo articulado entre la Fiscalía Local, nuestra Policía Judicial, se logra que el juzgado promiscuo del municipio de Sonzón es pida orden de captura y es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. Hoy se encuentra recluido en el centro penitenciario del municipio de Sonzón cobijado con medida de aseguramiento intramural. El capitán Camilo Andrés Oaza subraya que esta captura solo pudo adelantarse luego de un exhaustivo proceso de investigación. Partimos de que la legislación colombiana anteriormente se regía el Código de Procedimiento Penal por la Ley 600. Hoy en día nos regimos por la Ley 906. Entonces, teniendo en cuenta esto, la Ley 906 es una ley garantista en la cual primero se investiga para luego capturar a las personas. Entonces, por consiguiente, si nosotros como Policía de Vigilancia, Policía Uniformada, no vemos la comisión de un delito, perdón uso este término, de pronto coloquial, si no se agarra al delincuente con las manos en la masa, no se puede capturar. Entonces, por consiguiente, ya toca empezar a aportar las pruebas suficientes que determinen que esta persona es la responsable de cometer un delito. Entonces, en la Ley 906 se puede capturar en flagrancia o por orden de un juez de la República. Entonces, por consiguiente, este es el tema que debemos respetar, porque de no respetarlo nos podemos meter como funcionarios públicos en un problema disciplinario. Este procedimiento pudo ser realizado gracias a las denuncias interpuestas por varias de las víctimas de estos hurtos. Esto nos sirvió para realizar el programa metodológico y que la fiscal argumentara de una manera suficiente que este sujeto era el responsable de estos hurtos y por eso se consigue la orden de captura, agradecerle a las personas por la cultura ciudadana y eso es lo que se busca en todo hecho delictivo. En la venta de alucinógenos, en los hurtos, en cualquier hecho delictivo, se pide respetuosamente a la ciudadanía que sea la denuncia oportuna para poder trabajar de una manera mancomunada. Queda demostrado que acá el delincuente no anda a sus anchas, que acá el delincuente no va a hacer lo que él quiera y que tenemos una policía comprometida, una institucionalidad comprometida y si la ciudadanía nos colabora a través de la denuncia, vamos a poner bajo buen recaudo a todos estos delincuentes que quieren menoscabar la convivencia y seguridad ciudadana de los habitantes del municipio de Sonsón. El comandante de distrito también se refirió a las demás capturas realizadas durante los últimos días en la jurisdicción. Por parte de nuestro grupo de policía judicial de infancia y adolescencia se logran cinco órdenes de captura por el delito de abuso con menor de 14 años, se capturan estas cinco personas, dos en el municipio de Sonsón, tres en el municipio de Nariño, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. Por otra parte, en el municipio de Sonsón se logra la captura de alias Pastor, un ciudadano de acá del municipio, el cual minutos antes le había hurtado un celular a una persona, a otro joven en el sector del lago etnobotánico de acá del municipio de Sonsón, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. En el municipio de Nariño se logra capturar a una persona por tráfico y porte de estuperfacientes, al parecer una persona que se encontraba despendiendo de sustancias alucinógenas en el casco urbano del municipio de Nariño. Y en el municipio de Nariño podemos destacar una captura por receptación, una persona que al verificarle sus equipos móviles aparecían en la base de datos como hurtados, entonces por consiguiente es capturado por el delito de receptación y puesto a disposición de autoridad competente.